telemicro en el programa tú una vez por la noche conllevar al tipo o sea haciendo más famoso a un mentiroso bueno pues ayer entonces nayoni leyendo un teleprompter que se nota que no fue no fue de corazón claro pero la leyenda que ella está ahí pidió disculpas entonces por porque las tú sabes por qué la disculpa porque todo el mundo le cayó encima si nadie dice nada eso pasa te impera y cómo se llama trevi trevi hay doble moral aquí loco hay doble moral cuánta gente no le habla mentira a nosotros y sigue normal toda la vaina está bien está bien soto pero tú voy a dar a tu casa alguien que habló mentira y de ti y que dijo que era vaina tuya es a tu casa porque es a telemicro que lo llevaron la queja fue porque eso le llevaron a telemicro tú entiendes y el tipo había dicho que era de vaina y ellos habían inclusive hecho una declaración pública desmintiendo que el tipo fuera hijo de gómez díaz entonces después lo invitan qué pasa yo le pero sea a mí me dio el caso una vez de un tipo que habló mal yo tocando con bandas real de mí siendo amigo de la banda habló mal de mí no ese tipo se come la droga como una piladora y yo tuve que recibirlo en mi casa un cumpleaños mío porque era amigo de la banda y tuve que aguantármelo pero también es como dice gordi es difícil es difícil tomar una situación en que una persona que prácticamente miente sobre un hecho con sanguíneo familiar y que te hace daño y que está usurpando tu identidad pero en este caso no le fue difícil para ellos para la producción lo llevaron metieron su pata hasta el fondo entonces se disculparon y toda la cosa pero ya está en bajía de jesucristo hablaron mal y él lo llevó a su casa al cielo a mucha gente lo que hizo fue que tumbó el templo de los fariseos que pasa todo lo que estábamos hablando más de los patas el templo no 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 desinformen a los feligreses al mercado el templo lo cogieron para mercado ok y eso no está bien no era que estaban diciendo que ahí viene va el buque ellos que no es que el templo cogemos para vender cosas como era un lugar de concentración las los templos y sinagogas como le llamaban también al lugar de congregación y ese encojonó y comenzó a tirar batata por el suelo que estaban asando ahí fue que se fundó la sociedad protectora de los animales porque jesús le dio una paloma una pata que voló voló a la paloma rodando caliente las redes te mandan a roche el pasado 21 de enero día de la alta gracia que cayó domingo a roche lo habían contratado por una actividad en monteplata exactamente en monteplata nunca llegó nunca llegó prepara un montaje a parísimos montaje que tú sabes que ese montaje a veces hasta un millón de pesos se va entre pantalla techo recuerda que las veces que hemos hablado del montaje se va un billete plata que ni el gps llega el establecimiento de la vía ip 777 para el 21 de enero coincidiendo con la alta gracia roche estaba pautado en conjunto a giovanni núñez nolasco y joven jovencito 15 evans fue la 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 parte que demandó a roche y roche que cuesta un billete ahora mismo está siendo demandado por 15 melones 15 millones de pesos por daños y y por incumplimiento de contrato incumplimiento de la canción sería voy a tener que pagar 15 millones porque no fui a la discoteca no hay plata nada eso es monte de montecobre ya lo saben está pasando con los artistas es que se lo toma muy a la ligera yo no voy para allá estoy cansado en serio y vendiendo muchos paris y para el que no sabe esos paris se garantiza con la mitad del pago alante o sea el empresario a veces hasta el cien por ciento antes de yo subí a tarima le habían depositado como la tres cuartas partes y cuando dice bueno mi gente monte plata escúrseme no voy a poder llegar pues yo no tengo un helicóptero yo tuviera un helicóptero como cariño en una grabación no 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 y por qué no hay por qué no y por qué no permitió que la que los manejadores vendan esa fiesta porque a veces la venden la fiesta y pregúntamos pero está bien tú eres manejador de un artista chivato tú por ejemplo está está en el equipo del chaval el maestro sabe yo como manejador de un artista tengo que ver pero que me están llamando de castañuela donde yo estoy ese día si yo estoy yo estoy en santiago yo puedo vender en castañuela está bien porque está de camino exacto pero no me diga una gente que tengo tú y que tú vas a vender una papilla va que exacto es verdad el manejador el manejador si es responsable y es inteligente primero chequea cuando va a vender una fiesta y el artista no ha repetido varias veces ahí en fechas cercanas segundo la distancia y la cantidad de distancia hoy en monteplata se llega se llega tarde hasta de día ahí hay unas curvas que no son curvas ahí salen animales de todos los lados tú tienes que estar moca con peña valle maria monte cuando va para monteplata o sea que tú estás justificando claro claro de noche tú tienes que ir frenando cuídense un chivo que tú sabes entonces eso es así hay manejadores de tinta que se levanta por ejemplo que están divorciados de que se hablan de la fiesta hay fiesta hoy en la noche está el sitio y si el estricto no está dispuesto no va pero como tú vas a tener un manejador con el que tú no tienes buenas buenas comunicación y buen trato pero eso desaparecen porque te acuerdas de joel lópez joel santo decía ayer pedí que me muriera yo lo llamé a una fiesta a las 11 de la noche la mujer que era la manera óigame aquí no llame de noche ahí está que nadie lo escucha bueno mire lo que bueno seguimos seguimos entonces y señor mire el caliente rodando las redes toquicha canceló la comadre su participación en eventos dominicanos en el capitolio que se va a celebrar este 7 de febrero en el congreso de eeuu porque porque había una un grupo de dominicanos que van a hacer una marcha una banda protesta porque toquicha iba para capitolio 17 de febrero está bien porque ya no nos representa está bien mire mi hermano oiga que lo que está bien y que no está bien está bien porque no lo invitan a ellos lo que pasa es que es el mes de la herencia dominicana que celebra por la independencia entonces que hacen varios actos en distintas ciudades del mundo no solamente el capitolio del mundo cerrando la dominicanidad realmente no representa en mi dominicanidad que está celebrando 30 años de carrera me representa el flow creepy que tiene 25 años de carrera la invitación viene de parte de los encargados del evento para ella claro eso es porque esas personas tienen más los ojos más internacionalizados que nosotros y lamentablemente ven cosas donde nosotros vemos aunque no sea de nuestro agrado si es una persona que donde quiera que va lo primero que dice soy dominicana porque eso se distingue se representa como dominicana yo te voy a hacer una pregunta las veces que haya salido hace unos cuantos días y todo eso en el desfile de parís la semana pasada en la semana de la moda que es lo primero que dicen los encabezados de la noticia la dominicana cantante toquilla me entienden eso es premiar lo depravado llevarla a ese evento tan importante de la dominicanidad allá no vives rechazando qué desgracia esta pero está bien y todos esos malditos artistas gringos que hacen de todo allá y me invitan a esos 20 y que van al superbol y que van a que ellos donde señores debemos comprender una cosa artistas épocas tiempos qué pasa con eso qué pasa con eso qué pasa con eso años 70 años 80 todavía los rockeros maquillándose vestidos de mujer vestidos femeninamente concha eso es una depravación señores las cosas tienen su tiempo y su moda toquicha es la moda toquicha es el tiempo de ahora lamentablemente muchos no estaremos de acuerdo con su forma por es la que da los números es tendencia oye y hay que aguantar ese momento pasado mañana mire pasado mañana pasado mañana había una marcha convocada para que ya no fuera y por ah si llevan a Fernando Meñalón así es claro y tú es sadrón dominio y tú es sadrón rodando rodando caliente las redes también muchachones ayer entrevistaron en Santo Domingo a Alexandra MVP ay si y si reapareció más inyectada que nunca y hincha oye y esa muchacha hay algo que yo no entiendo las mujeres no tienen pudor pudor ni discreción o sea mostrando en público mensaje de porque cuánto cuánta de nuestras oyentes mujeres que nos escuchan en este momento le han tirado hombre casado marido de amiga jevo de vaina y no lo dicen o sea es un asunto que se quede debe quedar entre la mujer y hablamos de eso el otro día recuerda que yo siento que eso es un acto muy bajo de una mujer enseñar conversaciones de un hombre que la enamora es muy bajo el acto pero no la estoy defendiendo ni nada pero que pasa en meses anteriores la bajearon a ella misma diciéndole que ella se estaba comiendo a Tecachi lo mismo que le pasó con Anuel cada vez que ella viajaba de un pronto déjame allí de un pronto Miami déjame allí de un pronto qué sé yo qué entonces hace un mes y pico ella dijo que estaba jarta de que le atribuyera a un marido que ya nunca se ha dado y que un día de todo iba a hablar de que ella ha rechazado muchísima gente y que tiene pruebas por ahí pues fue el caso del día de ayer ella dijo estoy jarta de esa vaina y si yo quisiera porque mira si me tira pero yo que soy hombre que me siento acosado asediado por todas esas mujeres que me tiran pero a mí que será una mujer así Sandra Berroscar merece mi respeto yo la he enamorado como a ella le gusta a los negros digo cuando viene a ver la pego y ella nunca ha publicado los mensajes que yo le he mandado Alemán y lo ha visto pero amigo amigo una en diciembre que sabiendo yo soy un hombre casado coño me explotó el teléfono papi los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado